Muy buenos días, como dijo el Ministro, estamos iniciando la semana octava en Chile del inicio de la pandemia COVID-19 y vamos a dar cuenta del informe tanto a nivel mundial como a nivel nacional. A nivel mundial, al día de hoy se han confirmado 2.981.592 personas, de las cuales 206.811 han fallecido y 869.935 se han recuperado de la enfermedad. Los países que presentan el mayor número de casos notificados está en Estados Unidos en primer lugar, con 965.933, España con 226.629, Italia con 191. 277.675 y después le sigue Francia, Alemania e Inglaterra. A nivel regional de Latinoamérica, la situación es la siguiente, en relación a los casos fallecidos y a los casos notificados. Brasil presenta 4.286 fallecidos y 63.100 casos confirmados. México, 1.351 fallecidos y 14.677 confirmados. Ecuador, 576 fallecidos y 22.719 confirmados. Después le sigue Perú, con 728 fallecidos y 27.217 confirmados. Colombia, con 244 fallecidos y 5.379 confirmados. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Como decimos, hasta las 21 horas del día de ayer, de las últimas 24 horas, se registraron 482 casos nuevos de COVID-19, lo que da un total a la fecha desde el inicio de la pandemia en nuestro país de 13.813 casos confirmados. Al día de hoy, por lo tanto, existen 6.288 casos activos, lo que representa un 45,5% del total y 7.327 recuperados, lo que representa un 53% del total. En relación a los fallecidos, queremos lamentar el fallecimiento de nueve personas en el día de ayer, hasta las 21 horas, las cuales corresponden a 4 de la región metropolitana, una de la región de Maule, 3 de la región de la Araucanía y una de la región de Magallanes, de las cuales 5 de ellas recibieron manejo proporcional. Con respecto a la situación regional en relación a los casos confirmados en las últimas 24 horas, quiero decir que en las regiones del norte, de Arica hasta la región metropolitana, los casos nuevos se han mantenido en un número estable, en la incidencia de número de casos nuevos. La región metropolitana sigue concentrando el mayor número de casos. Y en relación a las otras comunas que hoy día vemos, a las otras regiones, vemos con bastante optimismo la región de Ñuble. Como supieron hasta hace pocos días atrás, teníamos en cuarentena, estuvieron varios días, más de 3 semanas en cuarentena. La Araucanía, también vemos que el número de casos nuevos ha ido disminuyendo. Y también en la región de Los Lagos y la región de Magallanes, particularmente en Punta Arenas, donde hemos visto una disminución de los casos nuevos en relación a las semanas anteriores. Para continuar con la cuenta, voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales, el señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en cuanto a cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo se mantiene estable. Hemos visto que ya llevamos cerca de 10 días en torno a los 400 pacientes. El día de hoy se encuentran 426 de ellos en unidades de cuidados intensivos. De estos 426 hay 325, es decir, 3 de cada 4 se encuentran con ventilación mecánica. Y 81 de ellos se encuentran críticos. En cuanto a la situación de ventiladores disponibles, es decir, que no están siendo ocupados por algún paciente y que se pueden trasladar a cualquier centro hospitalario del país, sea público o privado, para poder atender de buena forma a quien lo requiera, tenemos al día de hoy 592 ventiladores mecánicos disponibles. Esto obviamente está incluido con los 72 ventiladores que el presidente Sebastián Piñera recibió el día sábado. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados en las últimas 24 horas, tenemos 5.260 exámenes, acumulando 161.235 exámenes con una positividad de un 8%. Hay que recalcar que hemos tenido un aumento de la realización de exámenes durante las últimas semanas y esto obviamente es bastante bienvenido en cuanto a poder mantener una tasa de positividad de acuerdo al 8%. Eso es cuanto al informe diario del día de hoy. Quisiera ceder la palabra para poder recibir sus preguntas y poder responderlas de la mejor forma posible. Subsecretario, Ministro, buenos días. Entre esta semana y la próxima era el supuesto PIC. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes de la pandemia y para cuánto esperan ustedes la presencia de este PIC o la presencia de los diversos PICs? Y en esa misma línea preguntarles por la demanda de camas UCI que creció un 27% por pacientes con coronavirus, específicamente en la región metropolitana. ¿Les preocupa esta situación? Justamente, ¿cuál es la situación en torno a las camas UCI que dispone el país? Bueno, tal como lo acabo de mencionar y lo mencionó también el mismo Ministro de Salud, tenemos distintas proyecciones que han hecho una serie de expertos y que en algunos casos daban como que al día de ayer íbamos a tener 7 millones de personas contagiadas. Nosotros como Ministerio de Salud lo que estamos haciendo es poner todo nuestro plan de coronavirus en ejecución tal como lo habíamos planificado durante los meses del verano. ¿Y eso qué es lo que implica? Que en un comienzo nosotros contábamos con 1.229 ventiladores mecánicos y hoy día ya hemos aumentado en más de 500 para llegar a la cifra de 1.700 ventiladores mecánicos disponibles. Ustedes lo pudieron ver, todo Chile lo pudo ver durante el fin de semana cuando el presidente Sebastián Piñera acudió al aeropuerto a recibir los 72 ventiladores que llegaron la semana pasada. Y eso va a seguir sucediendo. Pero esto no es solamente un tema de equipos, sino que también hay un tema de personas detrás. Cada equipo obviamente tiene un equipo de salud que hay que preparar y que hay que poner a disposición en cada uno de los hospitales. Por lo tanto, lo que se ha hecho aquí es un trabajo notable desde el punto de vista de la red integrada COVID-19, tanto público como privado. Buenos días, ministro. Una consulta respecto al tema de esta idea de aplazar el plebiscito y también el calendario electoral. ¿Esto se debe a medidas sanitarias o directamente a recesión económica que fue lo advertido por el presidente Piñera en una entrevista? Y también si le parece prudente el hablar de este tema seis meses antes de que venga este plebiscito. Dejo con usted al ministro de Salud para responder esta pregunta. Efectivamente, como se ha señalado durante el segundo semestre de este año, nuestro país tiene que enfrentar, tienen que producirse múltiples manifestaciones de voluntad ciudadana, elecciones y, por supuesto, el plebiscito al que se hace alusión. Desde el punto de vista sanitario, la preocupación fundamental, por supuesto, es en qué medida una situación de salud que afecta al país pone en riesgo la participación en estos distintos procesos. Nosotros no podemos anticipar como salud cuál va a ser la situación durante ese segundo semestre, pero evidentemente es si los pacientes no van a un servicio de urgencia hoy, desgraciadamente, cuando tienen necesidad de ir por temor al contagio por coronavirus, nos preguntamos cuál va a ser el riesgo de que haya personas que se priven de concurrir a un acto de manifestación ciudadana, de entender la voluntad popular cuando esté todavía este temor. Y en ese sentido, nuestra respuesta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque va a depender enormemente de las circunstancias epidemiológicas que tengamos en ese momento y, sobre todo, cuál sea la percepción de la gente respecto a la evolución de la pandemia. Respecto a la temporalidad de esto, corresponde más bien a los ministros del sector político manifestarse sobre ello, pero quiero decir claramente que estas decisiones requieren conversación, requieren consenso, requieren diálogo y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, porque después ya se gatilla el proceso de propaganda, de información y todo lo que ello significa. También quiero enfatizar solo desde el punto de vista sanitario que cuando nosotros nos encontramos en una fase 4, vale decir, de difusión extensa a través de la comunidad de los contagios, nuestra mejor aspiración, todo nuestro esfuerzo está de regresar de una fase de mitigación, o sea, uso de respiradores, tratamiento intensivo, hospitalizaciones, a una fase de contención es lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar en este momento y por contención, haciendo uso de una expresión que ha sido confusa, tenemos que entender que esa fase de contención implica una nueva normalidad, una normalidad distinta, en que medidas de aislamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, etcétera, se van a prolongar por muchos meses y en ese contexto cada paso que se dé, incluidos estos actos eleccionarios, tiene que meditarse con mucho cuidado porque nosotros no podemos vulnerar esta protección que, insisto, se va a mantener por mucho tiempo en el sentido de que mantengamos esta infección contenida de manera tal que no tengamos, como parece que está empezando a ocurrir en otros países, brotes secundarios, terciarios, muy violentos de enfermedad. Pero, ¿no se considera como una contradicción como dice la oposición el hablar de la postergación del calendario electoral siendo que desde el gobierno ya se habla de esta nueva normalidad? Yo creo que, insisto, no nos corresponde a nosotros como salud hablar del diálogo entre el sector político, los ministros políticos de nuestro gobierno y el parlamento que tienen que llegar a un acuerdo en toda esta materia, pero encuentro meritorio que, opiniones más, opiniones menos, se inicie una conversación respecto a estos temas. Ministro, muy buenos días. Respecto a las dudas que hay con este carnet COVID o este pasaporte de inmunidad que ha hablado a la OMS, la propia Organización Mundial de la Salud ha tenido ciertas contradicciones respecto de eso. De hecho, hoy hay una aclaración donde habla de anticuerpos. Sin embargo, ayer se nos decía que el gobierno chileno nunca hablaba de inmunidad. Sin embargo, usted el 16 de abril sí hablaba de que se podía generar inmunidad, incluso usted hablaba de un año. Entonces, ¿ha ido cambiando ese discurso? ¿Cuál es la aclaración que se puede hacer? Y para los subsecretarios si también nos pueden dar las cifras respecto de los funcionarios de la salud y el coronavirus. Respecto a lo primero, como hemos señalado una y otra vez y acabo de leer el pronunciamiento de nuestro grupo de expertos en esta materia. Y también, tal vez, vale la pena que ustedes recuerden lo que señala en el día de ayer, en la noche, la Organización Mundial de la Salud, donde señala algo que es relevante y es estamos de acuerdo, estoy parafraseando, dice la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente la infección por coronavirus y el testeo mediante anticuerpos puede certificar primero un carné de alta que la persona tuvo la enfermedad y que en ese sentido ya no tiene mérito que por ejemplo si estuvo en contacto con alguien y no sabe si tuvo o no tuvo la enfermedad, sepa que sí la tuvo y eso, insisto, para la tranquilidad de las personas representa una enorme validez. La Organización Mundial de la Salud se enfrenta a iniciativas muy diversas en distintos países. Yo quiero reiterar lo que señalé en la reunión que tuvimos con ellos, con la organización el día martes, lunes de la semana pasada, martes, perdón, nosotros no somos partidarios de entregarle al carnet COVID una prueba, una certificación de inmunidad segura. ¿Por qué? Porque no están en los elementos de juicio para garantizar eso. Lo que sí reiteramos es que la probabilidad de que una persona que ha tenido la infección sea detectada por PCR porque tuvo los síntomas, sea detectada por inmunoglobulina G, la probabilidad que esa persona se enferme de nuevo o enferme a otros se transforma en algo muy remoto. ¿Cuánto tiempo? Un mínimo de tres meses. Según los expertos coreanos, por extrapolación de tasas de anticuerpos y su decaimiento en el tiempo de lo observado ya, ellos estiman un año. En experimentos animales, mínimo tres meses. En el caso de los primeros casos de China, mínimo tres meses. Esa es la situación objetiva que tenemos hoy y evidentemente todas o muchas universidades en el mundo están abocadas a investigar exactamente esto. ¿Cuál es el nivel de inmunidad que produce esta...? ¿Se puede afirmar así como se puede afirmar para algunas otras enfermedades que la inmunidad que produce es para siempre? No se puede afirmar hoy. No tenemos elementos suficientes, solo tenemos extrapolaciones derivadas como digo de los tres meses y medio que va de esta enfermedad en el mundo y los anticuerpos que han desarrollado quienes la han sufrido o quienes han sido detectados por la inmunolobulina G y la proyección que se hace del pasado de otros infecciones por coronavirus, SARS, MERS y el tipo de inmunidad que produjeron. ¿Está bajado? Buenos días. Con estos criterios que nos explicaron al comienzo del balance ¿podrían variar las cifras de fallecidos o los casos contabilizados? ¿Se da más validez a los test rápidos para certificar el coronavirus? Lo segundo, los casos de COVID han aumentado en Puente Alto, en la región de Antofagasta y preocupación por Mejillones. Hay medidas contempladas para estas dos zonas, Puente Alto y la región de Antofagasta y tercero, los alcaldes de la región de Valparaíso están pidiendo cordones sanitarios pensando en el fin de semana largo ¿cuándo vamos a tener novedades respecto a esas medidas? Yo me voy a referir a las tres últimas preguntas que usted hizo con respecto a la situación regional tanto de Antofagasta como la situación de Puente Alto. Con respecto a la región de Antofagasta efectivamente hemos visto un brote en Mejillones que ha hecho a la Seremi de Salud de la región de Antofagasta tomar una serie de medidas para poder contener la propagación del virus ahí en Mejillones. Este brote ha implicado varias medidas una de ellas es un aumento del testeo para pesquisar oportunamente aquellos casos sospechosos que podrían estar cursando con la enfermedad. La segunda medida que ha tomado la Seremi de Salud es todas aquellas personas que han sido confirmadas con COVID-19 han sido llevadas a una residencia sanitaria y también aquellos contactos estrechos de estas personas confirmadas han sido también llevadas a otra residencia para disminuir la propagación del virus dentro de esta comuna particularmente donde se encuentran estos casos. Nosotros estamos mirando y la autoridad sanitaria de la región nos mantiene informados acerca de todas estas medidas y si es necesario tomar medidas más estrictas en la comuna las vamos a ir tomando. Con respecto a Puente Alto quiero efectivamente en Puente Alto el número de casos ha aumentado eso ustedes lo pueden ver en el informe epidemiológico quiero reiterar que Puente Alto hoy día se encuentra con una cuarentena total de hace varios días atrás o sea es una de las medidas más estrictas para contener la propagación de este virus y también es importante decir que en Puente Alto también este número ha aumentado porque hubo un brote en un recinto penitenciario que hizo aumentar el número de testeo ahí se hicieron más de 300 testeos para pesquisar no solamente los casos sintomáticos sino también a los casos asintomáticos. quiero decir que en Puente Alto se encuentra en cuarentena una parte de la región de la comuna sin embargo nosotros miramos todos los días y como ustedes saben y hemos dicho los criterios para poner una parte de la comuna o la comuna completa son el aumento del número de casos por población lo segundo es también el número de aumento de casos por kilómetro cuadrado es decir qué tan concentrados son esos casos para poder saber si vamos a extender al resto de la comuna o si vamos a mantener las medidas ahí y es por eso que con respecto a Puente Alto vamos a seguir evaluando si es necesario aumentar o mantener las medidas que estamos tomando hoy día con respecto a la tercera pregunta efectivamente viene un fin de semana como ustedes saben el fin de semana el primero de mayo hoy día tenemos una serie de medidas que son una circular que las personas no pueden desplazarse a sus segundas viviendas por lo tanto aquellas personas que están en su primera vivienda no deben desplazarse a su segunda vivienda sin embargo durante desde el jueves desde el día jueves a las 18 horas hasta el día domingo a las 22 horas se va a establecer un cordón sanitario en el Gran Santiago y en el Gran Concepción no sé si falta alguna pregunta por responder sobre los nuevos criterios para considerar casos confirmados de COVID-19 si esto va a cambiar el número de fallecidos qué va a pasar en ese caso voy a dejar al Ministro de Salud para que responda a esa pregunta siguiendo lo que señalaba antes efectivamente nuestro Consejo Asesor se pronuncia sobre lo que se pregunta y en definitiva sugiere que aquellos casos que no han estado enfermos vale decir que no han tenido síntomas y que se les ha encontrado la enfermedad porque por ejemplo se ha hecho un PCR a los contactos aparecen positivos sin embargo estas personas no desarrollan enfermedad o ocurre el caso de que una persona se diagnosticó a través de anticuerpos que ya tuvo la enfermedad y se recuperó ellos nos recomiendan que creemos una categoría diferente para este tipo de personas como ya ocurrió en España en el sentido que no los llamemos casos sino que los llamemos pacientes infectados y esto es importante porque efectivamente estas personas así detectadas evidentemente no van a sumar casos fallecidos casos hospitalizados no van a haber consultados o sea desde el punto de vista epidemiológico en el lenguaje que usamos nosotros no deben ser constituidos como casos en realidad sino insisto como infectados por coronavirus ahora ¿qué es lo que implica esto en la estadística? lo probable es que nosotros en la medida en que masifiquemos como va a ocurrir y muchas empresas lo hagan también los exámenes de anticuerpos durante las próximas semanas nosotros nos encontremos con un número relevante no menor de personas que de acuerdo a la experiencia internacional de personas que tuvieron la infección que vamos a declarar como infectados por coronavirus pero que no van a constituir casos no van a constituir aumento en las hospitalizaciones dado que insisto ellos retrospectivamente no tuvieron ningún síntoma y por lo tanto no hicieron ninguna no manifestaron ninguna necesidad en salud lo que si va a ocurrir producto de esto es evidente que las tasas vale decir los fallecidos la tasa de fallecidos por coronavirus se va a derrumbar la tasa de enfermos graves asociados a coronavirus se va a derrumbar si consideramos en el denominador estos pacientes que no presentaron síntomas pero creo que es un tema que tenemos que trabajar y llegar también a un acuerdo internacional en el cual estamos trabajando España ha tomado la decisión ya de no declararlos como casos pero creo que se necesita un consenso a través de la Organización Mundial de la Salud de cómo definir exactamente el nombre de estos casos y qué valor epidemiológico tienen para no hacer una cosa distinta en un país que en otro subsecretarios quedo pendiente delante del tema de la cantidad de personal de salud infectado y ministro para usted si le puedo presentar la pregunta de inmediato el tema con este cambio de criterio si es que se va a aumentar la cantidad de PCR que se está haciendo hoy día incluso un estudio de la OSD dice que Chile no está dentro de los puestos más altos de cantidad de PCR por cada mil habitantes y cómo se va a tomar también estos casos indeterminados como ocurre en un hogar hoy día de adultos mayores en Quilicura donde hay pacientes que se aplicó el PCR pero quedan con esta categoría de indeterminados en relación a los exámenes de PCR y ese ranking que usted menciona de la OSD es lógico ¿por qué es lógico? porque la mayor parte de los países de la OSD son del hemisferio norte países que llevan bastante más tiempo que nosotros con la enfermedad por lo tanto han podido realizar un mayor número de exámenes cabe recordar que nosotros hoy día estamos realizando un promedio de 6 mil exámenes diariamente y tenemos una capacidad para poder aumentarla inmediatamente a 12 mil exámenes diariamente por lo tanto tenemos la capacidad para seguir aumentándolo sobre todo ahora con la nueva definición de casos sospechosos recomendada por la Comisión de Epidemiología del Ministerio de Salud en relación a la cantidad de personas trabajadores de la salud que están contagiadas nosotros tenemos aproximadamente mil trescientos personas que han sido contagiadas de las cuales se encuentran en cuarentena al día de hoy un poco más de 700 personas tal como ha ocurrido en la ciudadanía en general hay un porcentaje de personas que después de 14 días se recuperan y esas personas obviamente no están contabilizadas en los 700 quería dar las gracias por sus preguntas y que tengan un muy buen día bien escuchamos el balance por parte del Ministerio de Salud en esta nueva jornada